Este domingo no se pierda su programa El Ciudadano TV desde el Museo Franciscano de Quito, Fray Pedro Gocial. Los detalles del octavo gabinete binacional Ecuador-Perú. Además, esta semana los jóvenes empezaron con grandes expectativas sus actividades académicas en viajes. Reconozca cómo se conmemora el Día de los Difuntos en otras culturas del país. Recuerde, nuestra cita es este domingo a las 13 horas 30 por Ecuador TV. Los esperamos.